Gracias, Ángel, por la presentación. Gracias también al equipo de Volcán Piñón por invitarme a esta charla, a esta ponencia, a este taller. Estaba en un principio pensado que fuera un poquito más tarde, a las 12, con lo cual ya tendríais un poquito de rodaje, pero bueno, han dicho, venga, pues lo fuerte aquí, la primera hora. Bueno, vamos a ello. Os estaba un poco comentando, voy a empezar en una parte un poco más teórica, más de slime, más de presentación de toda la vida, y luego nos vamos a meter a rodaje. O sea, vamos a ver, no cómo etiqueta, sino cómo se etiqueta en un sitio y por qué está hecho así y qué beneficios va a traer eso, qué beneficios ha traído. Pero todo ello basado además en un caso real, o sea, sobre una empresa que no tenía hasta ahora, digamos, etiquetado todo lo que era su seguimiento de e-commerce y qué resultados está dando ahora. Y qué estamos podiendo hacer diferente a lo que hacíamos en aquel momento. Ya me habéis comentado, bueno, tenéis tienda, 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 agencia, desarrollo, agencia, agencia también con clientes y, bueno, y Maratinos, que es un caso particular. Pablo Maratinos, una máquina. Entonces, evidentemente, a ver, importancia o por qué etiquetamos, o por qué debemos etiquetar en e-commerce, ¿no? Pues un poco lo que comentaba a lo mejor en el resumen, ¿no? De, digamos, de esta presentación, en ese taller, que vale, que tú montas tu e-commerce, he estado en e-commerce, te enseñas trucos, haces cosas, tienes todo montado, pero llega la hora de vender. Y para vender, no basta con llegar y decir, venga, planto mi e-commerce o mi web en internet y ya vengo. Mentira. Tienes que hacer cosas, ¿no? Pues hay que hacer emailing a la gente, hay que hacer anuncios de alguna forma, hay que posicionarse en SEO, y todo eso cuesta dinero. Bueno, de todo eso, ¿qué es lo que mejor me está funcionando en un momento determinado? ¿Cómo ser? O sea, a lo mejor, todo nos pasaba con esta empresa, ¿no? Nuestra empresa, antes de poder etiquetarlo, nos encontrábamos con que, cuando hacíamos campaña de Google Ads, vendíamos, y vendíamos mucho. Ah, pero no sabíamos cuánto era atribuible a eso, y si dejábamos de hacer inversión, vendíamos menos. Y yo decía, ya, pero, ¿qué hago? Invierto 100, invierto 500, invierto 1000, no lo sé. Pues no lo sé porque no estoy midiendo, no estoy viendo que me viene de un sitio o que me viene de otro. Entonces era un problema. Y es un poco, como siempre hay que empezar con una frase de alguien célebre, de alguien famoso, y esta cosa, ¿sabes? Esto se hace bocayar. Así parece que el ponente somos unos tíos muy, pues eso, muy estudiados, ¿no? Bueno, pues este señor, fijaros, murió en 1922, murió hace 100 años. Y fijaros lo que decía hace más de 100 años, ¿no? Que la mitad del dinero que invierto en publicidad no me sirve para nada, pero no sé qué mitad, si es esta mitad, esta mitad, o el qué, ¿no? Pues eso es un poco lo mismo. ¿Qué ventaja tenemos ahora? ¿Qué ventaja tenemos desde que existe Internet, desde que existe los sistemas de etiquetado, analitis, y todas esas cosas? Pues que resulta que, más o menos, nos podemos aproximar, podemos llegar a medir y saber el resultado de una acción, y de dónde viene, a lo mejor, pues esa venta, ¿no? Si viene de ads o de dónde viene. Podemos un poco revisarlo. No vamos a tener la certeza total. Y eso sí que debe existir, porque seguro que lo vamos a entrar. Cuando tú, por ejemplo, imaginaros, para Google Analytics haces todo un etiquetado de e-commerce y lo tienes todo montado, y de repente vas a ver las ventas en Analytics, cómo van, y miras tu back-office, vas a ver que no hay coincidencia. Aquí siempre va a ser menos en Analytics. ¿Vale? Esto no sustituye a tu back-office, no sustituye a tu CRM, ¿no? Lo que te va a dar es tendencias, te va a dar datos de dónde te viene el tráfico, pero no te va a sustituir al 100%. O sea, no os asustéis porque aquí diréis, oye, mi CRM me dice 100 y Analytics me dice 90 o 70. ¿Está mal? No, no está mal. Es que aquí hay cosas que no se van a poder por multitud de razones, ¿no? Está ahora Marina hablando de todo el tema de RGPD, de seguridad alta, pues oye, si alguien no acepta que haga un seguimiento, pues evidentemente, aunque compre, tú no lo vas a tener en Analytics. Entonces, eso sí que tengámoslo siempre en cuenta. No sustituye a lo que sería el CRM. Si me decís, oye, pues resulta que hay un 50% de las ventas que me está registrando en Analytics, entonces a lo mejor ahí habría que investigar por qué, ¿no? El 50% de las ventas reales. Habría que ver por qué ese otro 50% o por qué un 30% o un 40% no estamos consiguiendo trackear. Pero tenerlo en cuenta que el 100% no se va a dar nunca. O sea, es imposible de tenerlo. Entonces, normalmente, pues un poco, pues eso, cuando nosotros montamos un sitio web, ¿qué ocurre? La tenemos en nuestra tienda, la tenemos montada, y lo primero que solemos hacer, normalmente, es, venga, vamos a enchufarle la etiqueta de Google Analytics para hacer un trackeo. Vale. Después de eso decimos, oye, ¿qué es que no vendemos? Vamos a hacer un poquito de publicidad. Y le metemos las etiquetas de conversión, por ejemplo, de Google Ads o de Facebook Ads, de cualquier herramienta de publicidad que haya. Y seguimos metiendo otra etiqueta, por ejemplo, una de Hotjar, para ver el mapa de calor, por ejemplo. Bueno, esos son códigos que sabéis que se van, supongo que todos más o menos tenéis un poco de idea de qué estoy hablando, códigos que se van poniendo dentro de la web. Y hay formas de poner ese código. Podemos meterlo a saco con un plugin, en fin, de diferentes formas. Bueno, un poco, perdonad, aquí un poco con la etiqueta. Sabéis lo que es una etiqueta, tampoco voy a entrar a leerlo. Bueno, esto lo tenéis. Pero bueno, existen diferentes formas de meterlo. Pues voy a hacer un plugin, directamente metiéndolo. Por favor, no lo metáis en el header PHP. O sea, no, quien diga eso, no, por favor, no lo hagáis. Porque ya sabes la historia, si cambias de tema, luego no funciona. Entonces, bueno, pues se va haciendo. Google tiene dos soluciones. La etiqueta global del sitio y Google Tag Manager. Ahora, nosotros nos vamos a ir implementarlo. Yo voy a hablar siempre cuando implementen sobre Google Tag Manager. Y ahora vemos que la etiqueta global del sitio está muy bien. Y ahora la están evolucionando, pero nos sirve para productos de Google. Nada más. Mientras que Tag Manager, y ahora lo veremos, nos sirve para cualquier tipo de etiqueta que queramos poner. Tag Manager, ya no tan solo de seguimiento, sino de cualquier cosa. Nosotros hemos llegado en webs a montar un sistema en el cual, cuando un usuario entra un número determinado de veces, le salta un banner. Y si no entra un número determinado de veces, no le salta un banner. Y eso lo hemos hecho con Tag Manager. O sea, vale para más cosas que únicamente el hacer, digamos, un seguimiento o montar el código de Analytics. Tag Manager, un poco lo vais a ir viendo luego seguramente, si lo habéis manejado alguno. ¿Trabajáis con Tag Manager? Vale. Pues lo que tiene, o las ventajas que puede tener, una es esta, es que el etiquetado es muy sencillo. Porque está todo como muy aplantillado. Son como formularios que tenemos que ir rellenando. Tiene su homicidia, tiene su cosa, pero bueno. Pero es relativamente sencillo. Luego también, lo que os decía antes, nos vale tanto para etiquetas de Google como para cualquier otra etiqueta de terceros que nos podamos imaginar. O sea, cualquier cosa que nos podamos imaginar la podemos llegar a hacer. Igual que os decía eso yo, por ejemplo, en otro sitio, en un blog montamos una etiqueta que cuando alguien copia el texto del blog y lo pega en otro sitio, aparece un mensaje debajo diciendo o este artículo lo puedes leer entero en tal y le damos la URL del artículo y está en esta web. Insisto en eso, que no os quedéis que esto solamente sirve para seguimientos y etiquetado. Digamos, de seguimiento, sino para más cosas. Más cosas que nos permite o una de las ventajas que tiene es que las etiquetas o bien las que trae ya el propio Google Tag Manager o bien las que desarrolla la comunidad, que serían como los plugins de WordPress. Hay una comunidad ahí que va desarrollando etiquetas tanto de eventos como de activadores. Entonces, pues, podemos tirar de ellos. O sea, no tenemos que saber, conviene que sepamos un poquito programar. O sea, esto nos sustituye un programador. Sin final de raíz, seguro que te lo has encontrado alguna vez. Pero tenemos mucho trabajo hecho por detrás y lo podemos aprovechar para implementar algo de una forma más sencilla, más lógica. Más detalles que tiene es que nosotros podemos crear nuestras propias etiquetas personalizadas o bien ponerlas en la comunidad o bien aprovecharlas nosotros para nuestro trabajo. Y un poco creo recordar que esta era la última. Sí, tiene unas herramientas de prueba. Nosotros podemos, que es una de las cosas que vamos a hacer aquí hoy, vamos a hacer la prueba antes de lanzarnos al mundo real. Antes de montar todo el seguimiento que queramos hacer o toda la implementación que queramos hacer, lo podemos probar en real sin perjudicar, digamos, a lo que sea en el sitio web. Entonces, y si hay un error, una etiqueta, imaginaos, que metemos un javascript para lo que sea y ese javascript tiene un error de que le falta un punticoma o cualquier cosa, nos va a avisar a la propia herramienta. ¡Ey! Aquí hay un error. Y dices, bueno, bueno, fantástico. Entonces, es una herramienta bastante potente para todo ese tema del etiquetador. Un poco ayer aparecen todos, ah, bueno, me faltaba, sí, la última, que permite trabajar en grupo. Es decir, no es una herramienta para que trabaje yo solo, sino que tienes una agencia con un grupo de personas implementando sobre la misma web todo lo que sería, digamos, un traqueo o lo que sea, pues pueden trabajar varias personas con versiones, lo cual puede resultar cómodo en momentos un poco más largos. Vale, un poco por tener todas de golpe, por reafirmarlo, las ventajas que tiene. Entonces, estamos ya pensando en modo, ya os digo, de montarlo de una buena manera. ¿Cómo es la forma un poco más, o la que yo he llegado a la conclusión que es más acertada de trabajar? Es un poco lo que he venido a llamar, o se ha venido a llamar, el método CVI. Es decir, empezar primero con la capa de datos, que es donde van a ir todos los datos, desde la web, se van a servir hacia TACMANER, lo veremos ahora. O sea, esto va a sonar un poco raro, pero ahora cuando trabajemos lo veremos. Para poder ver qué datos nos está devolviendo la web, a partir de ahí, esos datos, los que nos interesen, nos los traeremos a variables, de una buena manera, que son de sus componentes, le montaremos un activador, es decir, en el momento en el cual tiene que ocurrir algo, pues, cuando sea una compra, de tanto, por chase, por ejemplo, y finalizaremos con la etiqueta, es decir, a donde queremos enviar los datos que hemos ido recogiendo en el momento de ese aquel. Esto a lo mejor ahora mismo, si os lo veis, pero cuando lo veáis ahora en la demo, creo que va a quedar mucho más que hoy en siguientes. Al final, yo después de hacer muchas implementaciones y tal, digamos que es el método que me he establecido, porque es que si no, empiezas, no, ahí ahora creo una etiqueta, y no, para conseguir. Empieza, lo he visto muchas veces, y al principio yo también lo hacía, que empezabas por, a lo mejor, por aquí, luego por aquí, luego no tenías que coger esto, y dices, no, mira, vamos a establecer los pasos, y lo vamos a hacer de esta forma, porque es la forma en la que al final consigues tener la implementación bien hecha y sin cosas raras ni locuras. Entonces, quedaros ya os digo, quedaros con esto del método CVAE, porque lo iremos viendo ahora. Aquí un poco, ¿no? He visto de otra forma. La C, que sería capa de datos, es porque se llama DataLight, es un objeto de Havascript, para explicar lo que hace es que nos pasen la serie de datos, ¿no? Pues aquí no se ve muy bien, porque, bueno, se sigue una venta, nos está pasando los datos del proyecto, nos está pasando el currensí que es la moneda, y esto se evite, nos escuchamos los datos de la compra del producto. Y aquí abajo está el evento, que es Porchef. ¿Qué hacemos con estos datos, que en un momento el que nos da? Pues los pasamos a variarles, dentro ya de la venta. Como tenemos ya un evento que nos está dando por aquí, pues creamos un evento personalizado, y a partir de donde lo ganamos ya. Bueno, esto sería, digamos, otra forma un poquito de ver toda la parte de lo que sería la implementación. Y salvo la primera parte, todo, ya este, la V, la A, la E, todo esto se hace ya desde Tag Manager. En el caso de Unicomers, otra vez un poquito por vector rápido, ¿vale? Y esto serían los pasos. Este es el primer paso, ¿vale? Lo que sería llevar los datos a la capa de datos, que es quizás el más engorroso en un primer momento, o el que más difícil parece en un comercio electrónico, tenemos dos opciones. Si estamos en un WooCommerce, si estamos en un PrestaShop, en un CMS, tirando un plugin o en un módulo. Si estamos en otro sitio, porque es una brecha medida, ahí tendríamos que hablar con el desarrollador, pasarle la guía con todos los pasos, y decirle, mira, necesito de magasher. El desarrollador lo que va a hacer es enviar esos datos, hacer lo que se llama push data layer. Enviar esos datos al data layer. En el caso de WordPress más WooCommerce, si es con otro e-commerce, habría que ver si este, si este o otro, lo mejor es el plugin este, que es un poquito de gusto a mi imagen, luego lo aplicaré, que es GTM4WP. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué ese plugin? Y no, pues hay muchos, pero ¿por qué ese? Porque ese plugin nos va a permitir solamente enviarle los datos al data layer, sin necesidad de tener que colocar dentro de ese plugin la etiqueta de Google Tag Manager. Y para mí es, digamos, me parece muy cómodo, porque a lo mejor, pues si tenéis un tema de RGPD, o tenéis otro plugin, o cualquier otra cosa, y metéis la etiqueta de Google Tag Manager ahí, y la volvéis a meter dentro del plugin que va a hacer este envío, o va a empezar a duplicar datos. Entonces, el resto de plugins te obligan a, o te insertan el código de Google Tag Manager y ya estás vendido a él, o sea, ya no puedes hacer ningún cambio, con lo cual puede ser complicado. Sin embargo, este tiene esa ventaja de que le dices, oye, no, mira, yo te implemento, te configuro, pero solamente lo quiero para que me envíes datos al data layer, no quiero otra cosa. Entonces, por eso, para mí es un dado uno de los más cómodos. Entonces, una vez que, digamos, ha pasado todo la historia y si vemos que el data layer ya funciona, que nosotros están enviando, nos vamos a meditar las puntales, que eso es decirle que era una variable con los datos que me está pasando el data layer y de una nomenclatura, que normalmente suele ser e-commerce, punto, lo que sea, en fin, lo veremos ahora. Cuando tenemos eso, como tenemos también dentro del data layer al evento, le decimos, hey, cuando ocurra esto, un porche, su select item, lo que sea, cualquier paso que ahora también veremos de e-commerce, cuando ocurra eso, entonces, creas el activador y le dices, vale, pues lo que quiero es que me hagas que me envíes un evento, un ejemplo de purchase, es decir, una compra con un nombre definido, ahora también lo veremos porque el GA4 y demás es un poco curioso, pues creamos la etiqueta que me hagas enviar los datos que hemos recogido del data layer aquí en estas variables, solo esto lo digamos, pero se envías a, en este caso, a GA4, a Google Ads, a donde sea. ¿Ves? Si fijáis, volvemos otra vez un poco a los cuatro pasos, por eso insistía que esto es muy, desde mi punto de vista muy importante que digamos que los cuatro pasos estén claros, que están quedando claros, ¿Sí? Vale, que queden claros y que se apliquen en este orden, porque cualquier otra cosa ya es empezar a improvisar y hacer cosas que de verdad no acaban bien. Este, un poquito, como os comentaba, este es el plugin, que a ver, que no es que sea mejor, pero es quizás de los mejores acabados para el tema de WordPress, que estas obtienen otros y desarrollo en medida, tenéis que a los desarrolladores para eso. Entonces, que lo tengáis un poquito ahí de mano. Vemos un poquito los pasos, esos serían los pasos de un embudo o unicomers, ya nos vamos metiendo en unicomers, ¿Vale? Pues, desde empezar viendo la lista de los productos, seleccionar un producto, ver el producto, la ficha del producto, añadir al carrito, empezar el check-out y comprar. Y luego hay unos cuantos pasos que son o adicionales, que se les tiene que dar siempre. Pero que se pueden medir en un momento, como podría ser ver una promoción, seleccionar una promoción, añadir un producto a la lista del carrito, ver el carrito, ¿Vale? Echar un vistazo en el carrito, y luego dentro del check-out añadir información de envío y añadir información de pago, a tarjetas y tarjetas y eso, lo que sea. Todo esto se puede ir, dependiendo de la herramienta, se puede ir midiendo. ya que he puesto las tres más comunes, GA4, o sea, Universal Realities, la dosión anterior, y eventos de especie. Y esta, bueno, voy a hacerles fotos si queréis para... Acabas, va a estar, ¿Vale? Para que, o sea, aquí digamos, está como se nombra dentro de cada una de esas herramientas, cómo se, cómo se, cómo debería de ser la nomenclatura de ese, de ese evento en origen a la, ahora o ahora por ejemplo, en alguna cosita y eso que sea, ¿Vale? Iros que no son disponibles, ese item, por ejemplo, no está disponible en Facebook, es decir, hay varios, me parece recordar así, el Act Ways List o el View Car, el ver carrito, una está disponible en Universal pero sí está disponible en las otras dos, en fin, que sepáis un poquito esto un poco de una plantilla para que sepáis que no todo se puede medir en todas las herramientas, en todos los pasos. Entonces, si ahora quiere... Vale, y esto un poco, no tengo nada de esta parte, es un poco en plan recomendación. Si vais a empezar a implementar un comercio electrónico empezar por lo más importante que es la compra, escuchéis. O sea, lo que va a interesar a la mayoría de la gente es saber cuánto vende y de dónde viene lo que vende. Entonces, empezar por eso. Que luego tenéis tiempo, dinero, recursos o lo que sea, o para un cliente, o sea, para un cliente a lo mejor no conviene ir delante todo ese nivel, que dices, esto no me interesa, me interesa quién me compre y de dónde viene quién me compra. Entonces, empezar siempre por el último. Y luego, ya os digo, si tenéis recursos, dinero, o el cliente tiene dinero, pues ahí ya sí, ahí ya, podéis ir desde la compra hacia detrás a montar el resto de seguimiento, eventos, etcétera. Pero lo importante en un principio sería el evento, el evento por ches. Es un poco yo como recomendación. También hay a menos una chuleta, parecida a la de antes, en la cual están todas las acciones, cómo sería originalmente el evento en Universal, cómo suelen ser los nombres de los eventos, por ejemplo, en el plugin que os comentaba, voy a predeterminar y tienen ese nombre, cómo podría hacer un developer en Universal, y os digo, todo esto es porque Universal no tenía realmente una especificación de nomenclatura. Tú podías ponerle al evento el nombre que te saliera de las verices y cuando lo enviabas a Universal, pues él ya más o menos lo montaba, pero no había una nomenclatura de eventos, entonces cada uno ha ido haciendo. Sin embargo, la última columna que es GA4, lo que pone ahí es lo que dice Google y eso es MESA. Tú a un evento, si a un evento le tienes que llamar PURCHASE, o Google DICIOR, que te llaman PURCHASE, es PURCHASE, no es otra cosa, no puede ser. sí que lo tenéis un poquito, un poquito, digamos, de esa forma y lo mismo, si estos, veis que estos son minúsculas, separados por guiones, en minúsculas, separados por guiones, cualquier otra cosa no vale, no funciona. Entonces, hay un poquito que tengáis, que aquí estáis, está bien, porque ya tenéis una nomenclatura definida, no tenéis que invertar nada, mientras que antes, digamos, había por ahí, pues cosas que, que en fin, que podías hacer lo que quisieras, cada uno hacía un poquito lo que quería. Bien, y ahora, ya vamos a la segunda parte que la voy a tener que sentar, que es un poco ver esto en realidad, ¿vale? Ver cómo se ha hecho esto, ver de dónde se sacan las cosas, y ver qué nos ha supuesto en el caso de esta empresa, qué ha supuesto el poder tener el seguimiento de e-commerce. Os pongo un poquito en antecedentes, es una empresa que se dedica a hacer recorridos, tours, tanto por Madrid, ¿no? Estos autobuses de dos plantas que dan vueltas por todo Madrid, como tours a Toledo, a Segovia, a sitios de este tipo, Cerca de Madrid para turistas. La web, es una web que sí, que está echando Orpress, pero, lo importante, me lo tirará, vale, es esto de aquí, esto de aquí es unifred, es decir, esto es un servicio que gestiona todo el booking, las plazas que hay, cuando se venden, a quien se venden, se envía el billete, lo gestiona todo, pero es desde una empresa, de una plataforma externa, no está integrado dentro de la web, no hay un plugin ahí, metido, es algo totalmente externo. Entonces, gracias a Dios, se puede configurar el seguimiento, pero el trabajo, digamos, que está todo ahí, tiene un pequeño grado mayor de complicación a la hora de implementarlo, pero se puede implementar con sencillez. Entonces, pues iremos viendo, os digo, cómo implementarlo, vamos a verlo, y cómo, esto, pues luego, pues, parando, ¿para qué? de dónde me vienen las ventas, aquí están las ventas, ahora mismo, el número de ventas, y el interior, y el dinero, pues para saber si va a venir por pagos, si va a venir el consejo, si va a venir por donde sea, por un lado. Y en el caso, por ejemplo, de Uber Ads, nos sirve para ir montando estrategias en la campaña, sabiendo lo que hemos ingresado, y sabiendo el retorno que hemos tenido de inversión. De otra forma, si no hubiéramos un etiquetador, no podríamos, porque ningún e-commerce podríamos saber, pues lo que decía al principio, si invierto más, vengo más ya, pero, ¿cuánto más? Por cada punto de inversión, ¿no? Pues, digamos que con todo eso, es como lo, como lo podremos ver. Entonces, voy a sentarme, si veis que no se me oye bien ahora, espero que sí, aunque esté sentado, pero si veis que no se me oye bien, voy a sentarme, salimos de aquí, la web, un poco, por verla, aquí que no se me grande, por verla en vivo, es esto, lo que estábamos viendo hace un momentito, y las herramientas que vamos a utilizar, pues eso, Stack Manager, y, y bueno, lo veremos viendo en las terminales y demás. Entonces, esto sería de YouTube. Vale, aquí simplemente haceros una aclaración como os comentaba que eso tiene un e-frame, aquí hay dos contenedores de Google Tag Manager, habéis trabajado, si por qué he dicho, habéis trabajado como Google Tag Manager, el concepto de contenedores está claro, vale, pues un contenedor va para la web del e-frame, y otro contenedor va para la web principal. En la web del e-frame se realicen unas cosas y por eso sí puede llevar a la web principal luego los eventos y demás. Entonces, vamos a ir a la, básicamente, a la del principal y vamos a ir, vamos a ir viendo un poquito como, bueno, esto lo voy a cerrar porque me lo voy a pedir ahora. Suele ser recomendable en estos casos que conecte la wifi, disculpadme, o sea, que me conecte, vamos, al móvil para tener conexión a internet, porque si no, sin conexión a internet, poquito vamos a hacer. Vale, pues ya la tenemos, bien, bueno, esto es, ahora mismo, pues eso, no os voy a entrar para un poco explicar, pues esto sería Google Tag Manager, recordáis lo que os decía del método CVAE, aquí tenemos las variables, aquí tenemos los activadores y las etiquetas, y veréis, y la capa de datos, pues vamos a, vamos a ella. Nos daríamos a la web, adiós, Pablo. Vale, estamos entrando ahora a lo que sería en un modo de decoración, o sea, lo que estamos haciendo ahora es arrancando la web, ahora veremos que aquí nos aparece este mensaje, vale, y por este lado empezamos a tener ya los elementos dentro del modo de decoración de la web. A partir de aquí, lo que vamos a tener, a la vez que vamos, cambiemos de página o hagamos una acción, esto se va a actualizar y nos va a ir dando, pues por un lado, pues la información, y en este caso, por ejemplo, nos está diciendo qué etiquetas son las que están, lanzándose en un momento determinado porque es las que están configuradas así en esta página, qué variables son las que tenemos, que ahora mismo, por ejemplo, ya estamos ahí, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí las tenemos, ¿vale? Qué variables son las que se están recogiendo y podemos ver, aquí está la capa que faltaba antes, ¿vale? Y ahora veremos en más detalle lo que es el detalle. Sí. ¿Qué criterios utilizan para meter la etiqueta en Google Maps? ¿Directamente en código o algún plugin de Google Maps? A ver, a ver, yo para poner las etiquetas de seguimiento, yo lo que suelo hacer es, yo monto la etiqueta de Google Tag Manager, la monto directamente con un plugin, o sea, no utilizo ningún plugin de nadie, de coger y meter el código. La monto con un M1 plugin que básicamente lo que haces es insertar el código de Google Tag Manager con el identificador del contenedor, meterla directamente en el header y la otra, bueno, la meten en el código pero la otra no sirve para nada y a partir de ahí Analytics, Ads, Facebook, lo que sea, todo va a través del traje de la header. O sea, no me gusta utilizar plugins porque ningún plugin me da la solución que yo quiero, incluido, salvo este que os comentaba antes, el GTM for WP, que lo que me gusta es que me permite meterlo, configurar la parte de e-commerce y olvidarme de, o sea, y no tener que, no me obliga a tener que poner o a que él me inyecte el script de Tag Manager. ¿Cuál es? GT, el que he puesto antes, GTM4WP. Y ese solamente lo utilizo cuando tengo un e-commerce. O sea, si es cualquier otra cosa, para medir los formularios de Contra for 7 y tal, está bien, si no te quieres complicar la vida, puedes utilizarlo también porque es muy completo. Pero para esas cosas no me hace falta, para esas cosas las hago desde Tag Manager. Y, vale, entonces, yo utilizo y lo utilizo normalmente. No, 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 no me complico la vida y el código lo meto directamente desde, desde CAC y con el M.U. Es mi forma, ya digo, de trabajar y me gusta, me gusta bastante. Entonces, ya, ya me he acostumbrado y tiro, tiro por él. No quiero decir que nada sea malo, bueno, ni nada de esto. ¿Quieres decirlo? Pregunta. Vale. ¿Afecta la performance eso también? No, 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 no. Eso sería, eso sería cosa de otra charla. Si queréis un día, en una mitad, hablamos de performance con Tag Manager. No la afecta. No la afecta. No la afecta o apenas la afecta. Bueno, depende de lo que hagas, pero bueno, insisto, es cosa de otra charla. Es cosa de otra charla. Entonces, pues como os voy comentando, aquí vamos a ir viendo un poco como evoluciona. Si yo ahora me vengo aquí a la web, imaginaos, cojo este producto, bueno, no voy a coger el de Navidad, porque el de Navidad está ahora mismo, y ahora, después hablaremos de ello, está en marcha. Yo ahora ya me he ido a otra página en este momento, con lo cual, si me vengo aquí, veis que, pas, de repente esto ha cambiado. O sea, estábamos aquí en la home y de repente esto, pues ha empezado a meter toda una serie de cosas raras que no sabemos todavía que son, pero bueno, que están ahí. Os digo, todo esto que veis que pone región de TIT son, son eventos que han ocurrido dentro de este E-Frame que os recuerdo, es otra web. O sea, esto de región es una web, no es esta web, es una que está ahí, que es la que controla. Aquí la estás viendo porque hay un E-Frame. Entonces, todo lo que veáis, digamos, con esto son cosas de esa otra web, que esa otra web está enviando al data layer de la mía. Se está produciendo, pero me lo está enviando. ¿Vale? Para luego, yo poder montar lo que es el seguimiento de cualquier cosa que ocurra dentro de esa web, es decir, cualquier cosa que ocurra dentro del proceso de compra. Entonces, si buscamos, es un follón, ¿vale? Porque estos lo han hecho de tal forma que, vale, dejarme que vea, voy a seguir un paso más y ahora montaremos eventos un poquito más definidos. El siguiente paso que, si os fijáis, incluso aquí se está viendo que aquí tenemos la etiqueta de esta de Taja Assistant, esta que tengo aquí que es la de Biframe y esta que es la de la web contenedora, digamos, de todo, ¿no? Entonces, no sé, voy a coger, a ver, perdonadme, me quito esto de en medio. vamos a coger para el día 30, estamos escogiendo fecha, vamos a coger esta hora, un evento, vale, y lo vamos a añadir al carrito de la compra. ¿Qué ha estado pasando mientras tanto aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, ¿qué está pasando? Que se van añadiendo nuevos eventos que me está mandando. Ahora mismo yo estaba, estaba trabajando sobre el Biframe, no estaba, no estaba haciendo nada en la web, la web, la página de la web no se ha movido, la que se ha ido moviendo es la de la otra web, ¿no? Entonces, esta otra me está enviando todo, todos estos series de eventos. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un identificador, el App2Car, ¿vale? He añadido, he añadido ya al carrito el producto. Entonces, si os venís aquí, aquí ya sí que tenemos la primera parte. Aquí ya sí que estáis viendo lo que comentaba antes, no sé si se ve bien, del datalite, o sea, que está dando ya información que estáis viendo. Oye, este evento, con este nombre que tú has definido, claro, en esta cosa y tal, viene de esta página, que os digo, no es la página principal, es la página del proveedor de la plataforma, tiene toda esta serie de datos, pues es el tema, Madrid, no sé qué, tal, y, ¿a qué es donde yo quiero? Yo quiero ir, vale, y a partir de aquí, me dice, mira, tengo datos de e-commerce, que ellos lo tienen puesto de esta forma, en el cual hay un producto con el nombre, que es el nombre, con esta idea, que es un identitario que tiene, que sería como el de ese caillú de un producto, con este precio, con esta marca, que la ha puesto, porque está configurada así, de esta forma, y no tiene categoría, ¿vale? Y aquí lo ha ido, esto por un lado, y como he metido, seguramente, dos billetes, por otro lado, me ha metido, el resto, el resto de datos, esta reinformación, que nos va, que una vez que la tengamos, esto lo ha hablado antes de la capa de datos, una vez que la tengamos en el data layer, a partir de aquí, podemos hacer cualquier cosa, porque ya tenemos ese informatil, ya nos lo está pasando, en algo, que por ejemplo, que Google Tag Manager, va a entender, o va a poder entender, si no se puede decir un solo, hacer, ¿vale? Entonces, esto es lo importante, esto lo va a hacer plugin, este que comentaba antes, a la vez configurado, y esto es lo que, lo que si lo hace el plugin, pues tiene que hacer un desarrollador, ¿vale? Mediante un objeto que haga script, que diga, cuando ocurra esto, push data layer, y matale toda esta información, pausa, entonces la va metiendo, ¿qué hacemos a partir de ahí? Tenemos ya los datos, pues nos venimos, a las variables, bien rápido, como he dicho, de cinco minutos, ¿vale? Y vamos creando variables, que definimos nosotros, no variables integradas, y esto es la nominatura que suelo utilizar, entonces, por ejemplo, miraros, vale, tenemos esta variable, esta variable, lo que está haciendo, es, pasar, a Google Tag Manager, la moneda, ¿vale? La currency, digamos, el valor del currency, entonces, tiene este nombre, porque, si nosotros, ahora nos venimos aquí, si buscamos, vemos que currency, 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 aquí lo tenemos, currency code, euro, ¿vale? Porque es, e-commerce.detail.currencycode, entonces, de esa forma, de esa moneda, si te encuentras, esto en un momento, recoge este valor, y eso con todo, el nombre del producto, todas las, digamos, todos los elementos, que queramos, un momentito, recoge. cuando tenemos ya hecho, toda la lista de variables, ahí, ahí, mogollón, no voy a mirar, porque veo, veo, veo que le han cambiado, ocurre el psicode, cuando tenemos todas las variables que necesitamos, es decir, cuando estamos recogiendo todos esos datos, lo siguiente, que nos vamos, siguiendo el método que decía antes, el activador, aquí nos hemos quedado, en que el evento era actucar, era este de aquí, pues con este mismo nombre, decimos, oye, cada vez que detectes en el data layer, que hay un, un evento, aquí no lo tengo definido, producir, que salta un evento de este tipo, correcion2.tit.action.actucar, que es el nombre que tiene, cada vez que eso, guándatelo como un activador, porque voy a hacer algo con él, le voy a decir a la etiqueta que haga algo con ello, y ya lo último que quedaría, sería coger la etiqueta, y lo mismo, vamos a ver, e-commerce aptucar, perfecto, aquí, y lo último que nos quedaría, sería decirle, oye, creamos la etiqueta, por ejemplo, de seguimiento de GA4, o de Google Ads, o de lo que sea, ¿de acuerdo? O sea, ahí ya dependerá de qué quieras, y ahí, lo que le dices es, que es un evento, en este caso, que la categoría sí comes, y le pones, el nombre de acción, que te ha dado, de la tabla que veíamos en aquel momento, al principio, ¿os acordáis cuando he dicho, estas son las tres de Universal, y esta es la de GA4? Pues, el nombre que está dando, en el caso de GA4, GA4, es a esa acción, y le envías ese parámetro, a Google Analytics, y en este caso, no tenemos, no tenemos mucho, mucho más definido, no tenemos las variables, si buscamos, voy a buscar el purchase, vale, el caso del purchase, espera, estoy viendo, disculpad, estoy viendo los de GA3, me estaba equivocando, sí, sí, por eso, pobre suera, vale, en el caso, por eso estaba, estaba de una forma diferente, vale, en el caso del purchase, luego le pasas, todos los valores, que has ido recogiendo, en esas variables, con el nombre, además, esto es en GA4, lo bueno, pero el nombre ya está, no hay que pensar, es lo que dicen, es lo que pones, entonces, le pasas todos los valores, que tú quieras recoger, y te los, y las variables, de donde tiene que coger, el valor, de esa, de eso, y a partir de ahí, ya todo, pum, se manda, se manda a, en este caso a GA4, lo que sea, y ya estaría todo, todo, todo configurado, ah, voy rápido, voy rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo, a ver el final, si nos vamos a ver etiquetas, veis que aquí está, está lanzando la etiqueta, en el modo de curación, y una vez que tengamos todo esto probado, todo esto está en modo prueba, una vez que lo tengamos probado, le decimos publicar el contenedor, en, en Tag Manager, y ya tenéis todo, todo metido, o sea, ya todo va a ir enviándonos los datos, pues eso, a Analytics, a Facebook, a lo que tengamos que enviar, a lo que tengamos que enviar, es un poco el proceso, lo he ido, he ido, quizás un poco deprisa, o muy lento, no sé, nos ha, más o menos, quedado, queda, clara la cosa, vale, y, un poco ver la importancia de esto, el porqué, esta es la cuenta de, de GA4, de esta empresa, ya simplemente, el, el poder, ya hemos visto un poco el informe, ¿no?, que estábamos, hace un momentito, el poder en un momento determinado, llegar y decir, oye, ah, de donde, de donde me han venido las ventas, o como se me han, como se han movido las ventas, pues, venirte, venirte a que adquisición de usuarios, y poder ir viendo, por, un grupo de canales, y luego esto lo podéis complicar, y hacer cosas como querés, ¿vale?, pero ir por grupos de canales, viendo, esta, esta información del final, cuantas conversiones ha habido por canal, y, cuanto ha supuesto, económicamente, cada conversión por canal, pues, por ejemplo, tú que eres agente, y supongo que trabajarás con publicidad, y tal, vamos, esto ya te vale oro, si, a lo mismo que haces en los live, de esto, claro, te voy, te voy a más a más, ¿haces temas en Google Ads? si, vale, pues aquí ya, yo soy yo la persona que va a hacer, es de que no quiero, que viene a poder, o sea, esto, esto ya solo, y esto lo está recogiendo, me queda un minuto, me dicen, vale, esto lo está recogiendo, un minuto, con preguntas o sin preguntas, a ver, hasta en media, no, 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 vale, luego como queréis, pues ya, Google Ads, por ejemplo, en una plataforma de publicidad, ahí, las, digamos, las cosas que puedes llegar a hacer, se multiplican, por infinito, porque normalmente tú, cuando piensas en Google Ads, piensas en, vale, coste por click, esto, presupuesto medio, CPC medio, empiezas en esas cosas, ¿no? Y a partir de ahí más o menos empiezas a medir, ¿no? Cuando se han medido ventas, ¿a mí qué quieres que te diga? Que tenga muchos clics o pocos clics y que el CPC sea, el CPC será el que me marque el mercado y segunda estrategia, pero a mí que tenga muchos clics o pocos clics es como cuando somos todos ya un poquito mayores, tú no, es como antes recordaréis cuando decíamos, es que yo, ¿tú qué quieres? ¿Tener muchos fans o vender? ¿Qué es lo que te importa? Pues me importa vender, pues esto es lo mismo, ¿qué quieres? ¿Tener muchos clics o vender? Entonces, a partir de aquí, al tener un, digamos, una solución de seguimiento bien implementada dentro de un e-commerce, lo que nos va a suponer es poder, por ejemplo, pasar, este, me he venido otra web, pero vamos, es básicamente lo mismo, ¿vale? O sea, es la misma empresa y lo que hace es que hace un producto muy específico. Pues lo que estáis viendo, vamos, ahora mismo se está gastando un pastor de 800 euros al día. Pero, ¿qué es lo que hemos conseguido aquí? Pues que, por ejemplo, si os fijáis en el último periodo, en el último mes, se han vendido 58.000 euros, vamos, en el último mes no, en lo que llevamos de mes se han vendido 58.000 euros de billetes de 7, entre 7 y 10 euros, gastándonos 10.000. Y esto lo hemos podido hacer, o sea, está muy bien el ver el dato, pero, pero a lo que voy es, ¿qué ventaja ha dado esto? El año pasado, esta gente, invertíamos 300, 400, 500 euros al día, sabíamos que vendíamos más, pero no sabíamos por qué, bueno, no por qué, sino la implicación de ese gasto superior, porque no teníamos un seguimiento de ventas. Este año estamos viendo por cada euro que invertimos cuánto recuperamos. Estamos pudiendo cambiar de estrategia, estamos diciendo, oye, mira, Google, ahora no te vayas a una estrategia, yo no quiero tener muchos clics, yo lo que quiero es tener ventas, entonces me voy a una estrategia de coste por adquisición. Estoy dispuesto a pagarte como máximo 8 euros por cada venta, o 5 euros, o lo que sea. Y ahora ya hemos pasado, digamos, al nivel superior, o sea, le hemos dicho, oye, mi estrategia harás derrobas, es decir, por cada euro que yo invierta, quiero llegar a recuperar como mínimo 6 o 7. Y a partir de ahí Google empieza con una máquina a funcionar, o sea, Google se empieza a concentrar en una máquina porque está recogiendo los datos, está recibiendo los datos, o sea, como si no hubiese un mañana. Es impresionante el trabajo. Y eso es gracias a que hemos podido implementar ya el etiquetado, este fue un poco complejo por los comentarios de mi frame, pero hemos podido implementar el etiquetado y podemos hacer un seguimiento y podemos ver de dónde nos vienen las cosas. O sea, el año pasado os digo, invertíamos y en plan de, métene 300 euros, vamos a ver qué pasa. No, no, no tiene por qué, es jugando y es luego podiendo implementar estrategias, o sea, nosotros las estrategias, digamos, a partir, o sea, este año, hasta el año pasado era maximizar tu ex, porque no teníamos otra forma de saber nada, es decir, quiero que entre mucha gente y como entrará mucha gente, alguien comprará. No sé cuántos, no sé quiénes, pero alguien comprará. Este año ya hemos podido cambiar todo, es decir, oye, no, mira, vamos a empezar, cuando arranca la campaña, maximizando conversiones, es decir, toma un presupuesto, gástatelo y consigue el máximo de conversiones que sean, cuando haya habido un histórico le vuelve dicho, mira, sí, pero te limito, no te dejo que te gastes, o sea, no es que no te dije que te gaste todo, sino que solamente quiero, si consigues, un coste por adquisición determinado. Y ahora ya hemos pasado a la parte de ROAS, es decirle, oye, por cada uno que meta, quiero sí. ¿No te gastas todo? Búscate la vida, Google. Pero bueno, las ventas han ido, se han ido disparando, disparando, disparando y ahora, por ejemplo, sabemos que en esta semana que viene, por eso está este presupuesto metido, yo el año pasado no me hubiera atrevido a meter un presupuesto de 800 euros a tierra, porque no sé lo que me va a dar. El de más, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no sé si vende más por esto o el de más porque la gente, yo qué sé, se ha metido. Entonces, vuelvo un poco a todo lo que decía al principio, y todo lo que venía en la descripción. O sea, hay que tratar cuando vas a hacer acciones y tienes un e-commerce y tienes que hacer, y vas a hacer, no tienes que hacer acciones, pues las vas a hacer. Hay que intentar tener tu sitio web, por lo menos la compra bien etiquetada, sé seguimiento, que te muestre datos y que tú puedas ir luego tomando decisiones a partir de eso. O sea, este dato al final a mí lo que me sirviera para tomar decisiones. Oye, pues como veo que ya las conversiones están funcionando y tal, y no sé qué, y ya tengo datos, voy a mirar el CPA medio que tengo. Pues el CPA medio también, pues le voy a meter este CPA y voy a seguir. Y hacer experimentos, o sea, en Google Ads te permite, es un poco fuera de esto, pero te permite hacer experimentos sobre una campaña. ¿Qué funciona mejor? ¿Es esto o esto? Y vas viendo pruebas a mí. Vas poco a poco conocidos, y está ahora mismo ya os digo, o sea, estáis paradísimo. Y no sé, en ese sentido, y ya me he pasado, con lo cual ya, ya, no sé, me cayó. Ahora y media, pues el desafío no reyuno. Pero, ahora os dejo, hay diez minutos de extra. Extra, no tenéis. Vale, así que, extra oficialmente, si hay dos preguntas, y bueno, dedicarme un poquito a pasaros por los espontos. Pues si hay alguna pregunta, yo tengo una, comento. Venga, como queráis. Vale, pues te comento, mira, hay mis compañeros que dicen eso me pesa, porque más que interesarme la venta, me interesa cuando no rindo, ¿no? Lo de la venta, más o menos, nosotros no. ¿Qué tenemos que hacer con nosotros? Sobre todo si alguien ha abandonado el carrito, una vez está registrado, lo que sea, para, pues, hacerle un seguimiento de ese que da ganas el seguimiento. Pero cuando no está registrado, están dando un poquito o lo que sea, y pierdo ese cliente, pues, no ha perdido el vencer, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos normalmente es, a través de la tarjet y el programa, que no lo que sea, pues, intentamos volar de atrás también. Es otra, es otra opción. Si tú ya tienes montado el embudo, como montado. Imagínate, me voy a montar la compra, pero montas algo más. O vas montando, digamos, los siguientes pasos del embudo. Pues, por ejemplo, con Google Analytics, tú puedes crear un GA4, en Google Analytics también puedes crear audiencias, como ya tienes los datos, en las cuales le digas, hey, la gente que ha llegado al carrito evento a tu car, pero no ha habido evento por change, metemelas en una audiencia. Y él te la mete mediante cookies. ¿Qué haces tú a partir de ahí? Esa audiencia te la llevas a Google Ads, por ejemplo, o a, sí, no, en un principio Google Ads, no sé si Facebook Ads te va a permitir sacar audiencias de ese tipo. Pero, por ejemplo, te la llevas a Google Ads y creas una campaña que dices, esta campaña va dirigida solamente a la gente que ha llegado al carrito, pero no ha comprado. Puedo hacerlo desde que además de estas acciones desde aquí. Claro, claro, como tú ya tienes, como tú ya tienes trackeado el embudo, y estás pasando en este caso, imagínate a GA4, le estás pasando cuántas veces se llega al evento por change, cuántas veces se llega al evento a tu car, entonces tú puedes crear una audiencia, que sea, eso, o sea, tengo esas condiciones, gente que haya llegado al actuar, pero no haya llegado a completar el siguiente evento dentro del embudo, que sería por change. Y eso le llaman a audiencias de no compradores. Entonces tú ya tienes esa audiencia creada, lo que va haciendo Analytics es meterle una cookie a cada uno de esos, claro, y esa audiencia te la llevas, por ejemplo, a Google Ads. O sea, que tienes una audiencia, entonces tú creas una campaña, pues como quieras, de un display, de lo que tú quieras. Le dices, esta campaña solamente va dirigida a esta audiencia. Con el tiempo puedes llegar incluso dentro de Ads decirle, y además de a esta audiencia, que es la gente que tengo identificada como que no me ha comprado, quedo una audiencia similar a esta. Que tú mires y ve a gente parecida, que según tú crees, y bueno, puedes montarles esa campaña. Sí, yo he hecho eso y no sé que me ha dado ninguna acción al final, o sea, que no he tenido ningún efecto. Puedo encargarla con otra de, si en cuatro días no he tenido respuesta a esta gente, tanto he estado para viajar con el vuelo definitivo. Si en cuatro días... A ver, dentro de la audiencia tú le puedes definir un tipo de permanencia. No lo sé, no lo sé. Ahí, ahí ahora mismo, ahí ahora mismo no sabría decirte. Si hemos estado con la misma mierda, pues si vamos a atascar siempre estos puntos. Ahí no sabría, no sabría decirte si tú luego puedes coger y decirle que esa audiencia a eso, no lo sé. Sí que tienes un tiempo de permanencia, tú le puedes decir 90 días, 540 días de audiencia, a cabo de X días, mira, sácamelo porque ahí ya se me ha dado a comprar, pero ese... El valor de automatización, eso, ¿no? Claro, claro, y no sé, y no sé, no sé cómo... Sí. Ahí va la otra pregunta. ¿Se puede desencadar este tipo de cosas en plantitas externas? Ya no estoy pensando en mail, sino que imagínate que fuese así, ¿no? Quiero que siga pasando esto a este otro, a este otro, a ver, claro, no juego, ahí sería complicado. Tú lo que puedes llegar a hacer, digo, Google, claro, Google se preocupa más de su ecosistema, ¿no? Entonces tú lo que puedes llegar a hacer en un momento es, si el usuario está registrado, si yo tengo un punto de identificación del usuario, un correo, porque está registrado, porque ha hecho la compra y ha completado y demás, tú ese dato lo podrías llegar a recoger y lo podrías llegar a enviar a una audiencia, otra, diferente, ¿vale? Está ya directamente dentro de Google Ads, en la cual le digas, oye, cógete este correo y comprobarlo con toda la lista de gente que tienes registrado en Gmail de toda tu vida, y si está, métemelo en esta bolsa, y lo mismo, volver a hacer una audiencia. Pero para eso necesitarías, ya digo, un punto de identificación. Con una cookie tienes que tirar más por otro lado. Claro. Bueno. Sería, era que verlo. Y eso de, digamos, hacer un poco un automatismo de ese tipo tendría, tendría que verlo. No lo he hecho nunca. Nosotros debemos solucionar, pues, una de automática o con una de... Y, bueno, ya te asumes que llegas, pero tú no tienes una escala. Claro. Podrías, la renta de policía, no sé, algo, algo, algo seguramente se podría... Está respondido. ¿Quién? Venga. Que si no, no tengamos el café. Tú. A ver. He instalado el Tag Manager en una web, en Google Maps, y no sé por qué, por defecto, me ha activado la etiqueta de Google Analytics. ¿Cómo puedo hacerla con 5,4? ¿Tag Manager te ha metido la etiqueta de Google Analytics? Universal. Universal. Pero, ¿por qué la tienes configurada dentro de ese contenedor? O sea, a ver si quieres luego, ahora lo miramos, pero... O sea, Google Tag Manager, cuando te metes un contenedor, está vacío. Es un contenedor sin nada. Sí. O bien eso, o bien la tienes por otro lado dentro de ese web. como pueda ser, como pueda ser, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Ahí, ahí sí tener cuidado. Por la autoridad. en que las etiquetas de lo que sea de medición no las tengáis primero en un plugin y luego en Tag Manager o en dos plugins. Yo me llego a encontrar cuatro veces envíos de medición. Y me dice, pisa la hostia. Pisa la autoridad. Claro, ¿eh? Pisa la autoridad. No, no pisa la autoridad, también por cuatro. Sí, sí, sí. O sea, me llego a decir, tengo, eran registros, tengo mil registros. Y mirábamos en ActiveCampion, decía, pues aparecen doscientos cincuenta. Algo está malo. Claro, mirábamos, y resulta que la tenía metida con el Tag Manager, con el plugin de no sé qué, con el plugin de no sé cuánto, y luego le estaba enviando un evento con Piers of the Usain. Y me decías, bueno, vamos a empezar a limpiar mierda, ¿vale? Multiplica. Sí. Pero multiplica. Claro, te los multiplica por, o sea, él, cada vez que tú le metes una etiqueta. O, imagínate que yo cojo el script de Google Tag Manager y lo meto cuatro veces en una Google. Pues, me va a hacer cuatro guíos. Funciona cuatro veces. Entonces, hay que tener cuidado. Vale, haría que ver nada, ¿eh? Cambio un poco, entonces, si quieres, cambio un poco. Bueno, nada, si me parece que, como justo lo voy a ver manualmente, digamos, Conocía básicamente la etiqueta del 24. O sea, ya del 24 va a recoger esa variable. Si tú las mandas igual. Si tú les pones ese nombre, la va a recoger y las va a enviar y se van a ver dentro de los informes y lo va a recoger todo como debe. O sea, si no, si le pones, imagínate, si al BookChase en GA4 le pones otro nombre, no va a ser capaz de mostrarte el BookChase. Creo que había una última de allí, o aquí, tú. Sí. 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 A ver. El script de Tag Manager no... Vale. No hace nada. El script de Tag Manager no envía datos. Es un script que sirve para identificar el contenedor que tú has creado y en el cual tú vas a poner las etiquetas que vayas a poner. Para enviar datos. Pero ahí ya, pero ahí ya estás entrando en, por ejemplo, en Analytics, en Ads, en Facebook, en lo que sea. Que son las etiquetas que tú configuras dentro de, dentro de ese contenedor. Pero solamente el script de Tag Manager no ha enviado. O sea, imagínate. El script de Tag Manager no ha enviado. Sí, 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 sí. Sí, porque el Data Manager Push va a enviar muchas cosas. No solamente va a enviar los datos de la venta, va a enviar muchas cosas. O sea, vosotros lo imaginamos. Os ponía antes dos ejemplos, ¿no? Alguien que entra en una web y a la tercera visita le salta un manager. ¿Cómo hago eso? Con Tag Manager, una variable que yo creo que te inserta una cookie de primera, ¿vale? De primera, que no coge ningún dato. Es decir, uno, dos y tres. Y luego, una etiqueta, no, sí, una etiqueta y un activador que lo que están diciendo es, ey, cuando el valor de esta cookie sea tres, haz esta acción. Es decir, lanza este valor. Yo ahí no he recogido ningún dato de nada. Mis cookies, la única cookie que he utilizado es de primera. Aparte. Lo he hecho con Tag Manager. Y lo he hecho más. No he metido analitis. Pero, ¿tú lo tienes todo metido? Sí, sí. Pero yo no envía ningún dato. No, 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 no. No, 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 no. Hasta que tú no metas. Estamos haciendo esto y supongamos que yo no meto analitis y ads. Ah, vale. Pero si yo lo tengo ya metido en el Tag Manager. Pero eso ya es un tema de... Pero no es por Tag Manager. Es por Google Ads o por Google Analytics o por Facebook Ads. No por Tag Manager. O sea, Tag Manager no hace nada. ¿Tú no vas a tener todo eso? Normalmente sí, normalmente tienes Google Ads. Entonces no puedes. O Google Analytics. lo que haces ahí y se puede hacer eso ya sería un taller perdón tú puedes montar todo lo que es el consentimiento directamente desde Tag Manager para que salte o no salte Analytics, Ads y el resto de etiquetas en función de que el usuario diga acepto o no acepto pero Tag Manager por sí no necesita autorización de ningún tipo porque no saca ningún dato no lo envía él por sí lo enviamos luego cuando metemos oye, ahora es que yo quiero hacer ese grupo con Google Ads es que yo quiero hacer el traqueo con Analytics es que quiero Facebook es que quiero LinkedIn y lo que sea ahí ya sí y ahí tendrás que teñirte a lo que tengas digamos de políticas y te ha dado una de esas herramientas pero Tag Manager de por sí yo puedo votar un Tag Manager sin necesidad de meter un traqueo entonces no necesitas de un método café un aplauso café me queda la última que estaba que me tenía que utilizar sitios y cosas o sea, ya está chau ha 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 Стud? in Gracias por ver el video.